Me espero un partido abierto, porque ellos son un rival que juega muy alegre, lo dice su plantilla, son jugadores muy jóvenes, jugadores casi todos sus 23, una plantilla de jugadores muy jóvenes, atrevidos, es como un equipo filial. Y son jugadores que tiran hacia arriba, van a buscar el gol, tienen muchísimos desparpajos y no tienen miedo de los duelos individuales, uno contra uno, en zonas de finalización. Y por ahí me espero un partido muy abierto. Todos jugamos por algo, todos estamos compitiendo por algo y los equipos que están compitiendo por la parte de abajo, quieras que no, tienen un plus más. Y por ahí tenemos que estar muy cuidadosos para que no pase lo de Tamaraceite, para que no pase lo de San Fernando. Pero bueno, buen rival, buen equipo, un equipo que trata muy bien la pelota, un equipo que juega muy bien al fútbol y aquí lo demostró en el partido de la primera vuelta. No se termina demasiado en la enfermería, Diego siempre tiene trabajo y es por un lado bueno porque su experiencia sigue aumentando, pero por el otro lado nosotros seguimos mermados. Pito tiene ahí una pequeña molestia en el aductor y vamos a ver si con estos dos días de entreno si es capaz de llegar al partido. Gracias. 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 Gracias.